¿Por qué esa tendencia? ¿Tal vez todavía no se da en primera con el plantel profesional? Sí, seguro, es lo que yo quiero, que todos los goles que hago en reserva, por lo menos hacer la mitad en primera, pero estoy tranquilo porque sé que estoy haciendo bien las cosas para el día que me toque estar, cumplir y tratar de ganarme un lugar en la primera. Ya sumaste varios minutos estando en la BN con Almeida, ¿qué cambios desde su llegada que tuviste un poquito más de lugar y que te tiene en cuenta más allá de que a veces vas al banco o no? No, yo creo que lo que transmite el pelado es que nadie tiene el puesto asegurado y bueno, eso es lo que a mí, lo que me da fuerza para seguir entrenando y yo sé que si yo estando bien el pelado me va a dar la chance. En algún momento se habló de la posibilidad de que te fueras a préstamo para esta temporada, tal vez para sumar minutos en primera división, ¿cuál fue tu postura al respecto? No, yo hablé con el pelado y le dije que si yo tenía que pelear un puesto yo no tenía problema porque yo confiaba en mis condiciones y me dijo que sí, que si era así, que me quedara y bueno, yo ni lo dudé y me quise quedar. ¿Pensaste en otras posiciones, tal es el caso de Andrés de Ríos que por ejemplo está jugando de volante central, de adoptarte a alguna otra posición en la cancha? No, no, en realidad yo a mí siempre me gustó jugar de media punta, de ahí, o sea, con los técnicos anteriores, por ahí me probaban más de nueve centro delantero y como no me sentía muy cómodo, pero ahora los partidos que me toca jugar en reserva yo pido para jugar ahí de media punta y el pelado también me utiliza ahí. ¿Qué te están dejando en análisis estos partidos amistosos de la reserva? No, no, muy bien, la verdad que todos los chicos que bajan a jugar, la verdad, bajan con mucha gana porque saben que de ahí el pelado va a estar mirando para el que lo vea bien, para ponerlo. En lo personal vos llevas tres años y medio como jugador profesional desde que debutaste aquella tarde en la cancha de Vélez cuando llegué 2 a 0. ¿Qué cambió de vos, qué cambió en vos, qué evolucionó este tiempo? No, no, yo creo que maduré mucho, o sea, me tocó debutar de muy joven y en un momento muy difícil, pero hoy creo que maduré muchísimo, igual jugando en reserva me ayudó muchísimo porque hoy en día puedo llegar a, si llego a estar jugando en la primera no me va a faltar partidos, vamos a decir, porque en la reserva se exige mucho también como en primera y eso es lo que me hace bien. Muchas gracias.